Ahí Marinkovic, el jugador llegado de Valencia Basket, que bueno, es un tirador, pero bueno, como todo el equipo, no está lanzando bien. El que sí lanza bien, el que no pierde el toque es Getrightis. Sí, sí, de 24 añitos todavía, está pagando el peaje, está un poquito adaptándose sobre todo al arbitraje, porque es uno de los que más falta hacer. Al lado del Trento. Es esa cosa que flota en el aire, ¿no? Y a veces, pues los tiradores... Se tienen, se tienen. A ver, Granger, va con todo ante Luke May, muy valiente Granger, muy buena canasta del jugador uruguayo. Sabe tres y falla, se rebote largo, Marinkovic, lo salva, pero ha corrido casi un riesgo, esa bola se va afuera y ahora pilla completamente despistada la defensa de Baxi Manresa, el mate. Lo hace por medio de Jason Granger. Últimos seis segundos de posesión y todavía el ataque un poquito espeso. Granger parecía que iba a jugar al poste, no, jugó con Getrightis, que clava el triple. Delante justo de su entrenador y a donde ha ido Marinkovic. Lucio jugando, ahora Baskovic en ataque. Ahí sufriendo en defensa, va con Tenoko, la saca para Getrightis, que tira de tres y la enchufa de nuevo Rocas Getrightis. Mérito agotando posesión, le está moviendo muy cómodo el balón Baxi Manresa y Baskovic, yo creo que Dusko no estará contento con la... Una posición relativamente abierta, Granger. El marcador en 24-19, el robo y la canasta, el mate. Este chico vale para todos, Rocas Getrightis. Sobre todo de timing, ¿no? Porque no es fácil hacerlas. Atacando... ¡Uy! Se le escapó el balón a Noko y lo ha convertido en un 2 más 1. Es que le dan la mano... Está el uruguayo, pues interrumpiendo y quitándole fluidez al ataque Manresano. ¡Baltonen! ¡Oh! ¡El taponato de Noko! Una paradiña...